La muerte del rey Don Sancho y reto de Zamora. Juan de la Cueva. Argumento de la comedia. Muerto el rey Don Fernando, primero de este nombre, sucedió en el reino de Castilla Don Sancho, su hijo, el cual, queriendo quitar a su hermana Doña Urraca la ciudad de Zamora, que su padre le había dejado, le puso cerco. Y andando un día solo mirando la disposición del lugar y sitio, salió de Zamora Bellido Dolfosi, puesto delante del rey, le prometió que le daría la entrada en Zamora. Y aunque desde el muro avisaron al rey que se guardase de Bellido, no fue parte para que dejase de hacer confianza de él. Y así se fue el rey con él, y siendo aquejado el rey de una necesidad forzosa, dejándole su caballo y un venablo, se apartó, y viendo el traidor de Bellido descuidado al rey, le dio con el venablo que lo atravesó de una parte a otra, y subiendo en el caballo del rey, huyó para entrarse en Zamora. Fue seguido del Cid hasta la puerta, donde siendo alcanzado de él le mató el caballo, y el Bellido se entró en la ciudad, y vuelto el Cid a donde el rey estaba, fue llevado a su tienda, a donde luego murió. Sobre lo cual don Diego Ordóñez de Lara, y primo del rey, retó a los zamoranos de traidores. Arias Gonzalo, un caballero de Zamora, y ayo de la infanta Doña Urraca, salió al reto, y enviando tres hijos a combatir con don Diego Ordóñez, fueron todos tres muertos del don Diego, uno a uno en el combate. Y el postrero, siendo herido de muerte, dio al caballo de don Diego una herida en el rostro, que sin poder detenerlo disparó, y sacó de la raya o límite donde combatían. Por lo cual dieron la gloria del vencimiento a don Diego Ordóñez, y a Zamora por libre de la traición que le fue impuesta. Esta farsa fue representada la primera vez en Sevilla, año de 1579. Siendo asistente de ella don Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas. Representó la Alonso Rodríguez, autor de comedias, en la huerta de Doña Elvira. Todas las personas de esta comedia. Rey Don Sancho Cid Ruy Díaz Bellido Dolfos Doña Urraca, hermana del rey Arias Gonzalo Guarda Vela Soldado Conde de Cabra Don Diego Ordóñez Juez de Zamora Pedro Arias Diego Arias Rodrigo Arias Primera jornada Argumento de la primera jornada Cercada Zamora Envía el rey Don Sancho al Cid con un recaudo a la infanta Doña Urraca. Llega el Cid al muro de Zamora, habla con los guardas, Seil Arias Gonzalo y la infanta, de irse el recaudo del rey demandándole a Zamora. Seil Bellido Dolfos, vienese al real, ofrécese al rey de darle a Zamora. Avísale desde el muro que se guarde de Bellido. Vuelve el Cid con la respuesta de la infanta e irase el rey contra el Cid, mándale que se vaya, quédase solo con Bellido. Atraviesalo con un venablo. Llega el Cid, va atrás de Bellido, mátale el caballo. Entrase en Zamora el traidor. Vuelve el Cid, lleva al rey a Zamora. el Real, a donde luego muere. Personas de la primera jornada. Rey Don Sancho. Cid Ruy Díaz. Bellido Dolfos. Doña Urraca. Arias Gonzalo. Guarda. Vela. Soldado. Seile el Rey. Rey. Es posible que el suelo tenga cosa que impida el querer mío y lo que yo demando, y sin ningún recelo, de mi saña encendida mi voluntad me vayan contrastando. ¿Sobre qué tengo mando? ¿Qué puedo, si el poder de una doncella y hermana mía es bastante que no pase adelante con mi deseo? Tal valor veo en ella que pierdo con infamia mi renombre y de reino poseo más que el nombre. De mi parte le ha sido muchas veces rogado que me dé desamor a la tenencia. Y entrúe que le he ofrecido villas de mi reinado de no menos riqueza y opulencia. Mas ella, a mi obediencia rebelde, y pertinaz al querer mío, responde tan altiva que mi coraje aviva viendo su inadvertencia y desvaría que, resoluto ya en tomar venganza, contra ella blandiendo estoy la lanza. Seile el Cid. Cid. Excelso Rey, en nombre tuyo he sido citado que viniese a tu presencia, en la cual puesto humilde esto, ofrecido a tu querer, constante en mi obediencia. Rey Brancid, de quien el bárbaro atrevido teme, y huyendo con infame ausencia desocupa los límites de España, que ya opresó y ahora no los daña. Bien instruido estás cuanto cuidado, cuanto deseo enciende el alma mía, verme dentro en Zamora sosegado, puesto ya fin a la inmortal porfía. De este deseo soy tan instigado que ni en la oscura noche o claro día, cuando todos se entregan al reposo, no sé tener descanso ni reposo. Querría, pues ves esto, que al momento volvieses a Zamora, y de mi parte a Doña Urraca digas que yo intento administrar el gran furor de Marte, si luego, sin ningún impedimento no fija en su alto alcázar mi estandarte, con muerte horrible asaltaré su muro y a nadie exentará el castigo duro. Represéntale todas las mortales lástimas que su vano intento encierra, y ruégale que evite tantos males, pues en su mano está la paz o guerra. Muéstrale muertos todos sus parciales, y a ella ensangrentar su amada tierra. Y cuéntale las tierras que le mando en recompensa de lo que demando. Cid. Poderoso señor, yo parto luego poniendo en todo diligencia presta. Rey no cabrá en mí contento ni sosiego hasta que vuelvas y oiga su respuesta. ¿Veis? Cid o cudicia de aqueste mundo ciego. O ciego el que en el alma tiene puesta tu ponzoña, y siguiendo tal camino traspasa el fuero humano y el divino. Muerto el rey don Fernando, dio a la infanta doña Urraca, su hija, la tenencia de Zamora, y no fue hacienda tanta que a sus hermanos ponga en diferencia. Y el que más entre todos se adelanta y más muestra su grande inobediencia contra el paterno y piadoso mando es don Sancho, el mandato derogando. El Cid ante el muro de Zamora. Salen el guarda y el vela. Guarda. ¿Quién vive? ¿Quién llega al muro? Hable o deténgase afuera, porque de la muerte fiera entienda no estar seguro. Si trae alguna embajada de razón a lo que viene y si no, la muerte tiene por respuesta aparejada. Cid. Guarda, el que viene es amigo y es Rodrigo de Vivar, a quien Cid soleís llamar, y no es ningún enemigo. Diréisle de parte mía a la infanta mi señora que quiero entrar en Zamora si de mi entrada se fía. Guarda. A vela la del castillo, decid que el Cid está aquí. Oísme. Hola, acudí. Vela ya os oigo. Ya vio uadecillo. Hola, guarda, que al momento mandan que le den la entrada sin que se la impida nada. Guarda que haré su mandamiento. Salen Arias Gonzalo y Doña Urraca. Arias G. Fuerte Muro de Castilla. ¿Qué quieres de estos cercados tan crudamente tratado cual ya ves nuestra mancilla? Si vienes a ser reparo de la infanta que criaste, por quien al padre juraste ser su defensa y amparo ahora es tiempo oportuno, que se ve tan oprimida, que si no es perder la vida no le falta mal ninguno. Doña Urraca y Rodrigo, quien creyera que un dolor tan excesivo teniéndote yo a ti vivo, el alma me poseyera. Di cómo se sufre agora que, estando tú de mi parte pueda haber fuerza ni arte de quitarme a mi azamora. Deo tu bondad. Deo tu fe. Deo está el juramento hecho. Deo el gran valor de tu pecho, so cuyo amparo quedé. En tan extraña maldad no son mis ruegos oídos. Rodrigo, a muertos y a idos no hay memoria de amistad. No sé que pueda ser cierto que a mi llanto seas esquivo, sino que por el rey vivo no te acuerdas del rey muerto. Tanto puede la privanza de mi hermano y su favor, que pospongas el amor de mi padre en tu crianza, y que, olvidándote así por dádivas prometidas, olvides las recebidas de a quien debes más que a ti. Cid. Señora, sosiega el llanto, limpia tus húmidos ojos, que el remedio a tus enojos no está en afligirte tanto. Que por la fe prometida a tu padre y mi señor, que no es menos mi dolor que el que te trae afligida. Y porque tengo entendido que estoy de mí satisfecho, no quiero en aqueste hecho satisfacer mi partido, sino darte mi embajada cual el rey me lo mandó, y en su nombre te la do, sin quitar ni poner nada. El cual dice que ha enviado muchas veces a rogarte que permitas desviarte de tan dañoso cuidado si que le des a Zamora libre, y él te dará en trueco a Medina de Ríoseco, de que te hace señora. Date desde Villalpando a Valladolid, y sin esto, el infantazgo y, sobre esto, de Tiedra te dará el mando. Y que, si no vienes en lo que pide, te jura que te ha de dar muerte dura y meter tu tierra a fuego. Adiós pongo por testigo, si a tal quisiera venir, más puede seme decir, mensajeros sois, amigo. ¿Qué bien saneado esto que dirán de mi llegada, aunque traéis la embajada, no merecéis culpa, no? Doña Urraca. Cuando don Sancho haya hecho lo que promete en mi tierra, y haya ganado por guerra lo que no por buen derecho, yo espero en el justo cielo que ha de usar de su piedad y castigar tal maldad pues falta quien en el suelo. Y a lo que dices, Rodrigo, de lo que entrúe que me manda, di que cese su demanda y use ya de su castigo, que a Zamora, en tal dema cuando él viniere a ofenderla, caballeros hay en ella que se la defenderán. Cid. Al fin concluyes, señora que a Zamora no has de dar. Doña Urraca no se la pienso entregar, sino morir en Zamora. Cid pues dándome tu licencia, me parto con tal recaudo. Doña Urraca Cid, lo dicho es decretado por inviolable sentencia. Cid. Pues el cielo sea en tu amparo. Doña Urraca el mesmo vaya contigo y alumbre a que ese enemigo ciego, tirano y avaro. Arias G. no puede serle gustosa a don Sancho la respuesta, y así su venida es presta ardiendo en saña furiosa. Recógete, que yo quiero recorrer el muro luego, que no es bien tener sosiego quien espera asalto fiero. Y ten firme confianza que contra tan gran ofensa. Dios ha de ser tu defensa y él te dará la venganza. Vanse y Seil Bellido Dolfos. Bellido, tal sin razón, tan bárbara crueza. Tal inhumanidad, tal tiranía. Tal insulto se sufre y tal fiereza. Oh justísimo cielo, tú nos guía por donde reparemos nuestra suerte del rey severo en su inmortal porfía. Ya ves que a todos nos condena a muerte levantando con ira rigurosa la tiránica espada y brazo fuerte. Ya vemos la ruina dolorosa, ya los muros al suelo derribados, ya en Zamora la llama poderosa. Nuestros padres y hijos degollados, nuestras mujeres, con infamia nuestra, en poder de los pérfidos soldados. Pues si esto es así, si ya nos muestra el tiempo el fin de nuestra patria amada y la fortuna a nuestro bien siniestra. Por donde adquiriré que sea cantada con claras alabanzas mi memoria, y de gentes en gentes celebrada. Por donde triunfaré con igual gloria que Camilo en librar del enemigo la patria consiguiendo su victoria. Si en no hacerlo espero cruel castigo, y haciéndolo, vida y alabanza, huya de mí el temor, no esté conmigo. Contra el rey crudo, intento la venganza, el, que es caudillo de la vilazaña, el pague, el ensangriente a que esta lanza. Limpiemos de tal monstruo nuestra España. O ciclo, se me agora favorable, y en mi justo deseo me acompaña para vengar maldad tan detestable. Seile el rey hablando solo. Rey. La tardanza del Cid me da cuidado, y deseo saber por su venida que acuerdan, que respuesta se le ha dado a mi demanda, de ellos no admitida, porque estoy resoluto que, llegado, si no me agrada, no ha de ser oída cuando con dura y rigurosa mano he de asaltar el muro zamorano. Vellido. Inclito rey, a quien la fama muestra por todo el orbe con excelso canto ser tu heroica virtud y fuerte diestra terror al mundo y general espanto. Vellido soy y tráeme mi siniestra suerte a pedir remedio a mi quebranto, y a seguir tu bandera levantada temiendo el filo de tu aguda espada. Doy la fe, con firme juramento, que será preservado eternamente si me das de seguro acogimiento en cual confío de ti, o rey clemente, de hacer que cumplido veas tu intento poniendo el yugo a la rebelde gente, dándote la ciudad que se te cierra sin que gastes más tiempo en darle guerra. Rey. En tu razón, Vellido, has dado muestra de ser quien eres, y conozco claro que la fortuna, hasta aquí siniestra, quiere darme su ayuda y ser mi amparo, y así te juro por aquesta diestra de jamás serte en lo que pueda avaro, si me cumples en esto la palabra, y haces que Zamora se me abra. Seile el guarda. Guarda. Rey, que prendas de amistad tienes de aquese traidor. Qué fe, qué lealtad, qué amor, para tal seguridad. Así lo admites contigo. Pues óyelo y guárdate del que es traidor y no fiel, tu contrario y no tu amigo. Echa por bando preciso al traidor de aquese rancho. Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, no digas que no te aviso. Y porque estés advertido, te vengo a avisar a Goran que del cerco de Zamora. Un traidor había salido. Si de ti no es conocido, ni a ti ha llegado su fama. Vellido Dolfo se llama, hijo de Dolfo es Vellido. Sabes, Rey, por qué me ahínco. ¿Por qué ese tu amigo estrecho cuatro traiciones ha hecho, y con éstas serán cinco? Este consejo te cuadre, mira bien lo que te digo, no vengue a que ese tu amigo la maldición de tu padre. Y si admitido no fuere esto que te digo agora, no te quejes de Zamora si algún mal te sucediere. Vellido. ¿Oíste, Rey Excelente, aquel dañoso blasón, tan falso como es razón que te sirva fielmente? Esta es astucia y concierto de aquel viejo Arias Gonzalo, que piensa que hacerme malo lo libra de verse muerto. Pues entiende, gran señor, que, temiéndose de mí, me quiere quitar de ti con nombre y voz de traidor. Y porque su presupuesta entiendas que es falso, juro de darte entrada en su muro con que habrá fin todo aquesto. Seile el Cid. Cid. Poderoso señor mío, tu recaudo di en Zamora a la infanta mi señora, y respondió con desvío que te diga de su parte que uses de tu violencia porque no habrás la tenencia de Zamora de otro arte. Rey. Que, con tan grande osadía, se atrevió a dar tal respuesta. Cid señor, ella está dispuesta de morir en su porfía. Rey se hará, y junto con ella meteré el pueblo a cuchillo. Veré si hay en su caudillo valor para defendella. Cid. Si mi consejo se admite, señor, yo doy parecer que tal no quieras hacer porque tanto mal se evite. Mira, señor, que no es justo, mira bien, que es inhumano matar la hermana el hermano sin más causa que su gusto. Ablanda tu crudo pecho, mueva tu soberbio intento la fuerza del juramento que a tu padre tienes hecho. Y si las cosas del suelo menosprecias, ten memoria que, si de esto has la victoria, hay quien te juzgue en el cielo. Que si respondió tu hermana que no te dará a Zamora, eso que te niega agora te lo ofrecerá mañana. No quieras dejar ejemplo de cruel, ni a tu grandeza a mancillar su nobleza, que merece estatua y templo. Rey. ¿A qué se es tu parecer? Rodrigo. ¿A qué eso me dices? Pues lo que me contradices, eso quiero, y ha de ser. Y basta que haré yo yo para que tú lo obedezcas. Cid señor, no te ensobervezcas de lo que diciendo esto. Si aquesa es tu voluntad, ¿quién podrá no obedecer ya que pensar ir contra ella es terrible ceguedad? Ponte ya en la ejecución, haz lo que gusto te diere, suceda cual sucediere, sea justo o sin razón. Pero quiero te avisar que, aunque no podré dejarte, tampoco podré ayudarte ni contra Zamora estar a que a tu padre lo juro y, habiendo jurado tal, por fuerza he de estar neutral cumpliendo mi dada fe. Cuando fueres contra Moro será primero mi lanza, y allí te daré venganza y gastaré mis tesoros. Mas ir contra Zamoranos, ser nosotros su cuchillo. A quien no admira el oillo quien querrá bien castellanos. Rey. Y de, Rodrigo, que ya entiendo el fin de vuestra piedad. Yo haré mi voluntad y veré lo que pretendo. Veís el Cid. Tú, vellido, me dijo que a Zamora me darías, por un lugar que sabías la entrada me prometiste. Vellido. Señor, lo que prometí de cumplir lo te aseguro. Vamos cercando este muro do verás lo que ofrecí. De aquella parte de Duero es lugar inespugnable, de esta es algo más tratable yendo por este sendero. Allí verás un postigo desproveído de gente, que la entrada fácilmente nos da contra el enemigo. Demos el primer asalto por él, porque yo sé cierto que al primer golpe es abierto, que está de defensa falto. Rey. Flaco y bajo está este muro, por aquí lo batiremos y el postigo asaltaremos, que es camino más seguro. Tenme este caballo aquí, y en este sitio me aguarda, y este venablo me guarda mientras que me aparto allí. Vellido. Ape. Bien se encamina mi hecho. Oh cielo, ahora tu ayuda en este paso me acuda y líbrame de este estrecho. La justa causa que tengo rige a que este brazo fuerte a dar al rey fiera muerte, con que a doña Urraca vengo. Pague su ciega codicia. Y páguela por mi mano. Muera el injusto tirano. Y viva nuestra justicia. Seguro está ahí descuidado. De la venganza estoy cierto. Rey ahí, traidor. ¿Por qué me has muerto? Vellido por quedar de ti vengado. Este será tu trofeo. Esta será tu victoria. Estos los triunfos de gloria que encendían tu deseo. El galardón de tu intento has sacado dignamente como tirano inclemento pagando tu atrevimiento. Seile el Cid. Cid. Vellido, ¿dónde está el rey? Vellido aquí estaba, allí fue cierto. Cid ¿dónde? Oh traidor, que lo has muerto sin clemencia y contra ley. ¿Veís huyendo vellido, Dolfos? No te escaparás de mí, aunque apresures el vuelo. ¡Ay de mí! ¡Ay crudo cielo! ¿Quién me lo ha quitado así? El Cid arroja su lanza contra vellido. ¡Oh terrible desconcierto! ¡Oh ciego y vano dolor, que deje vivo al traidor y el caballo le haya muerto! ¡Oh traidores zamoranos, pues de Zamora salió el que Alib Muerte dio al rey de los castellanos! Se dirige hacia el rey. ¡Rey y señor, ¿qué es aquesto? ¿Quién te trató de tal suerte? ¡Rey vellido me ha dado muerte! ¡Cida y Dios! ¡Y tú sufres esto! ¡Envía, gran Dios, venganza contra tan terrible hecho! ¡Rey Rodrigo, ya es sin provecho, ya no es buena la tardanza! ¡Llévame de aquí al real para que ordene mi alma, goce siquiera esta palma, pues ya me siento mortal! ¡Cida los del real, vení! ¡Vení por vuestro señor! ¡Muerto a manos de un traidor! ¡Seil un soldado! ¡Soldado! ¡Gran Cid, ¿qué es lo que nos mandas? ¡Cid que de aquí llevemos luego nuestro rey, nuestro sosiego, no con triunfo, mas en andas! ¡Veamos si se remedia su vida con medio humano, si no vuelve helado insano nuestro gozo en la tragedia! Segunda jornada Argumento de la segunda jornada ¿Acuerdan los grandes de Castilla para la venganza de la muerte del rey Don Sancho que los zamoranos sean retados por traidores? Ha habido su acuerdo sobre ello, Don Diego Ordóñez de Lara, primo del rey Don Sancho, se encarga del reto, llega al muro y, llamado Arias Gonzalo, retó de traidores a todos los de Zamora Arias Gonzalo responde al reto Y para dar orden en el modo de la batalla, asientan treguas para que se señalen jueces de entrambas partes Personas de la segunda jornada Cid Ruy Díaz Conde de Cabra Don Diego Ordóñez Guarda del Muro Vela del Castillo Arias Gonzalo Salen el Cid y los grandes de Castilla Cid Ilustres grandes, luz y honor de España, bien claro veis delante vuestros ojos la pena rigurosa que nos daña, las miserias, lástimas y enojos Esto mi alma, noche y día, acompaña, esto me incita a pretender despojos de los ministros del infando hecho, que nos han puesto en tan acervo estrecho Llorar ya nuestro rey es sin efecto, aprestemos las armas a bengallo, que la espada, la lanza, escudo y peto parecerá mejor que no el llorallo Esto digo, esto solo es mi decreto, que ya se muestre el bélico caballo tascando el freno con denuedo horrendo a una y otra mano revolviendo Y el enemigo que con mano airada a nuestro amado rey dio cruda muerte sienta ya el golpe de la aguda espada y el rigor fiero de la fiera suerte Y entienda que ha de ser también vengada que no podrá valerle brazo fuerte, ni terrestre poder, sino el del cielo, por milagro llevado en presto vuelo Viendo que crecen cada día los llantos y menguan nuestros bríos encubriendo las fuertes armas con funereos mantos, ningún remedio en esto proveyendo, os cité que, dejando los quebrantos, las mujeriles lágrimas huyendo, decretemos aquí lo que haremos en la ocasión presente que tenemos Condecé Gran Cid, lo que en el duro caso siento, si mi decreto en esto es admitido, es que, sin dilación, en el momento se rete el pueblo ingrato y descreído, y si hay alguno en este ayuntamiento a quien lastime el caso sucedido, tome las armas luego, rete y llame a la batalla, a, aquella gente infame Al rey Don Sancho ya le vimos muerto por el traidor vellido Zamorano De Zamora salió y esto fue cierto y vino a nuestro campo castellano Él hizo el hecho, de ellos fue el concierto, pues recibieron dentro al inhumano que nos dejó sin rey, justo ese llame a la batalla, a, aquella gente infame Este parecer solo doy en esto, y así concluyo y mi hablar reprimo Pido sola una cosa, que sea presto, que más que el hecho la presteza estimo Don Diego tiene metal el sentimiento puesto, de la muerte cruel del rey mi primo, que no tengo valor, aunque me ama tanto y asaña ardiente me provoca Dejando aparte la razón forzosa que me levante el corazón al hecho temo donde veo gente tan famosa ofrecer la flaqueza de mi pecho Que en empresa tan ardua y tan dudosa, do la fuerza a de hacer bueno el derecho, mostrarme yo, seré reprehendido, mas con vuestro favor lo acepto y pido Y así, me encargo de esto y a mi cuenta se ponga, si tal crédito merezco Yo iré al lugar que al pérfido sustenta, por quien a la sangrienta lid me ofrezco Aclararé con detestable afrentar su maldad y la causa en que padezco Cumpliendo, o ilustre con clave, el intento vuestro, satisfaré mi pensamiento Condecé Don Diego va con ánimo dispuesto a dar principio al zamorano duelo Vamos nosotros a hacer sobre esto lo que conviene por lo que recelo ¿Veis? Cid el campo está alterado y todo puesto a la venganza El justo y santo cielo lo encamine del modo que conviene, y de victoria al que justicia tiene ¿Veis? Don Diego ante el muro de Zamora Don Diego Si la justicia me ayuda, pues la tengo de mi parte No temo el furor de Marte aunque contrario me acuda Este es el muro Ah, soldado Guarda quien llama ¿Qué demandáis? Don Diego sois el que el muro guardáis Guarda si soy Don Diego Pues lleva un recaudo, a Arias Gonzalo de Cique a hacer su maldad clara Don Diego Ordoñez de Lara viene, que se pare ahí Guarda, guardas, apercebidas estad Velada Zamora No os descuidéis que ya es hora que se sienten las heridas Hola, vela del castillo, a Arias Gonzalo llama, que aquí un caballero está, subí luego a Percebillo No respondéis Hola, vela A del castillo, acudí Seile el vela del castillo Vela que es lo que queréis Decí, que mudamos centinela Guarda Que llaméis a Arias Gonzalo, que el enemigo está al muro Vela guarda bien, no haya seguro, no venga algún intervalo Guarda Ea, soldados Alarma Alarma, alarma, soldados No vivamos descuidados, que ya el enemigo se arma Vela Visto lo tenemos ya, decí que aguarde un momento, que sin más detenimiento Arias Gonzalo ya va Seile Arias Gonzalo Arias que quien me busca, o que buscáis, caballero castellano, que así al muro zamorano tan sin temor os llegáis Don Diego A lo que yo vengo ahora, por donde mi gloria ensancho, por muerte del rey don Sancho a retarlos de Zamora Oiganme todos, que a todos reto y llamo de traidores, a los siervos y señores, sus vidas, artes y modos Porque en tratos tan nocivos y en tan dañosos conciertos fueron, yo reto a los muertos y reto a todos los vivos Retoos, como afementidos traidores a vuestro rey las armas, pues, contra ley, sois con ellas defendidos Retoos también los caballos, vuestro brío y ardimiento, y reto el mantenimiento con que podéis sustentayos Retoos las hierbas y prados, vuestras haciendas y tratos, hasta los perros y gatos, aves, aguas y ganados Reto el paño que os vestís, el pan con que os sustentáis, la luz con que os alumbráis y el aire con que vivís Retoos las piedras del muro que os defiende, y reto el fuego que os calienta Y yo, don Diego, todo lo retado juro Y en aqueste campo, armado lo sustentaré, y aguardo que salga el que es más gallardo, más fuerte y más estimado Que lo dicho ratifico, y digo que sois traidores, de la maldad sabidores, y al hecho la espada aplico Arias G. Don Diego, tú has dado muestra de pasión y poco seso, pues la culpa del exceso has echado a cuenta nuestra Y en lo que en esa maldad cometió el traidor vellido, hablaste como atrevido, mas no dijiste verdad Que nunca los de Zamora consintieron en tal hecho, y así tienen su derecho salvo del reto de agora Mas aunque el hecho no toca a nosotros, y esto es cierto, tu atrevido desconcierto a responder nos provoca Y quiero te declarar, por ser en edad más viejo Que aquel que reta con cejo con cinco ha de pelear Y hace de entender a que esto, que el retador combatiendo, si vence, ha de ir sucedió el uno al otro en el puesto Y si sin dejar ninguno Los mata a todos, alcanza El premio de su esperanza Si no queda vivo alguno Tú nos retas, yo lo acepto Apercíbete al combate, que quien sin razón combate morirá cual tú en tu reto Don Diego Ese modo de batalla no ha llegado a mi noticia, póngase el caso en justicia si ese esfuero que se haya Y salgan seis zamoranos que la sentencia declaren y el uso en esto me aclaren, y otros tantos castellanos Arias G Sea así Apercibe luego dar treguas por nueve días Verás en lo que pedías por justicia y con sosiego Y dame de esto seguro para que pueda salir Don Diego yo la doy, bien puedes ir, y mi fe, te sea el seguro Tercera jornada Personas de la jornada tercera Don Diego Ordoñez Cid Ruiz Díaz Arias Gonzalo Diego Arias Juez de Zamora Doña Urraca Pedro Arias Rodrigo Arias Seil Don Diego ante el Senado Don Diego Por nueve días fueron concedidas Senado ilustre, al Zamorano viejo las treguas, que con este son cumplidas, desde el reto que hice a su concejo Y habiéndome, con leyes no entendidas de mí, dado respuesta, me aconsejo con vos que ley es esta, si es usada por los fueros de España o si inventada Y si es costumbre que hoy España guarda por uso antiguo y ley de los mayores, el encerrado viejo a cuando aguarda enviar sus infames defensores Más creo que el vil temor los acobarda y les hace que sean legisladores, viéndose ya que al yugo están sujetos, quieren suplir con arte sus defectos Pues engañados viven, tengan cierto que del terrible insulto no hay camino que los pueda librar, ni a mi rey muerto, hora que ante mis ojos no imagino Él me instiga, él me pide que al concierto vaya, y que el castigo de condino a la maldad, sin reservar mi lanza a nadie de Zamora en su venganza Cid Presto se verá el fin claro, don Diego, del justo reto y la demanda vuestra A vuestro altivo pecho dad sosiego, que ya el fin que se aguarda se demuestra Salen los Zamoranos Los Zamoranos vienen, yo no niego el premio Dino a vuestra fuerte diestra, mas ya en las manos la ocasión tenemos donde conforme al hecho premiaremos Arias G Sobre el reto que injustamente ha sido hecho a Zamora de este castellano vengo, alto concilio esclarecido, a poner mi justicia en vuestra mano Cid el caso será visto y entendido, Arias Gonzalo, noble Zamorano, y visto bien, daremos el acuerdo conforme al fuero y parecer más cuerdo Arias G Bien saneado estoy, bien satisfecho que donde hay valor tan excelente será guardado bien nuestro derecho, y visto nuestro caso rectamente Esto quieta el conturbado pecho que en ira arde, porque en sí no siente culpa por donde ultraje tal padezca y su antigua nobleza y ser perezca Cid Vista la causa, y bien considerada de todo este senado, dan sentencia que la ley del retado sea guardada con eterna observancia y obediencia Y manda al retador que con la espada, con escudo, con lanza, en competencia entre con cinco, sucediendo el uno al otro sin dejar sin lid ninguno Si no fuere que muerto o derribado desde el palenque el retador cayere, o de la raya o límite sacado, o de fuerza, o de grado, o como fuere, en tal caso, el combate es acabado más, si el que en la lid entra feneciere, así ha de ir combatiendo de uno en uno a todos, sin dejar sin lid ninguno Este parecer dan los castellanos y este don Diego ha de guardar por fuerza Juez ese pedimos nos los zamoranos Don Diego pues ese a mi deseo al hecho es fuerza Arias que dejemos ya razones, y las manos den claro testimonio de la fuerza de mi verdad, haciéndote, don Diego, que la conozcas aunque estés más ciego Doña Urraca se dirige a Arias Gonzalo Doña Urraca Arias Gonzalo, ¿qué es esto? Tus canas pones agora contra el reto de Zamora Tu edad pide a que se puesto No es tu persona obligada a ese reto, ni él te obliga a vestir fuerte loriga, ni a ceñirte aguda espada Esta empresa llama y pide a los mancebos briosos, no a los viejos tremuloso a quien la flaqueza impide Ni es bien que su honor se ofenda que crean los castellanos que falta en los zamoranos quien su reto les defienda Y hay razón para entend ello pues en tan fuerte consejo ven primero armar un viejo y al mozo dejar de hacer ello No entenderán que va en ti, que lugar no les has dado para armarse, pues armado veniste huyendo de mí Deja, deja, padre amado, la espada, deja el arnés, déjalo, que tu vejez te tiene ya jubilado Si nada mi ruego presta ni de tu intento te saca considera a Doña Urraca sin ti y en tal fuego puesta Mira mi rostro herido con mis manos crudamente, y si de ti no se siente estás fuera de sentido Mira esparcidos al viento mis cabellos Oye el llanto triste Siente mi quebranto Duélate el dolor que siento Esta obligación es tuya, morir o no me dejar Y así, he de ir o has de quedar, porque nadie no te argulla Y si no quieres llevarme por ser mujer y sin fuerza Contigo he de ir por fuerza o has de quedar a ampararme Harías que señora, porque permites estorbarme esta jornada De mí estás desconfiada De mí tal flaqueza admites No es hazaña esta tan alta que te cause alteración, porque suple el corazón a donde la fuerza falta Doña Urraca Estas lágrimas sean parte para enternecer tu pecho, que no es de diamante hecho que no podrán ablandarte No seas cruel cuchillo, que fin triste dé a su vida, sea de ti defendida, pues has sido su caudillo Harías que Pues no puedo disponer a lo que el deseo me pide, que tu mandado me impide lo que a fuerza he de hacer Dirigiéndose a don Diego Don Diego, ponte en el puesto Ve al palenque, aguarda fiero, que yo te enviaré un guerrero cual tu y no menos apuesto Don Diego Aparte Harías Gonzalo dice que le aguarde en el palenque, allá voy a aguardallo, no entienda que el no ir es de cobarde, al punto que me dice que es honrayo Venga el que envía, que, aunque viene tarde, de tal suerte confío en Dios tratallo, que ojos que le ven venir agora jamás su vuelta vean en Zamora Harías G se dirige a sus hijos Harías G hijos, regalo de la vida mía, y vida de mi alma, estad conmigo, que el tiempo es breve y no me permitía más espacio, que os llama el enemigo Ya sabéis vuestra infamia, este es el día último en que habéis de dar castigo al que nos ha llamado de traidores y en donde mostraréis vuestros valores No hay para qué traer a la memoria, hijos de mis entrañas, la injusticia que se nos hace, siendo tan notoria que a Dios demanda a voces la justicia Él os promete cierta la victoria despojando al cruel que la codicia Vamos, hijos, que ya el hablar es vano, porque yo quiero armaros de mi mano Cid Aparte Qué gallardo y brioso está don Diego Lleno de furia y de coraje horrible, sin descansar ni recibir sosiego, deseando la lid fiera terrible Por los ojos parece lanzar fuego su denuedo promete lo imposible Mira a Zamora, increpa la tardanza blandiendo a priesa la fornida lanza Arias G. Habla a su hijo Pedro Arias G. Hijo, ya vas instruido de lo que debes hacer, que es morir y no volver con renombre de vencido Ve, Pedro Arias, a entregarte al furor del enemigo Hijo, Dios vaya contigo Hijo, Dios sea en ayudarte Pe Arias Lo que toca a ser quien soy, eso por mi cuenta va, que mi valor mostrará lo que debe mostrar hoy Don Diego y Pe Arias se enfrentan en el palenque Don Diego en coraje estoy ardiendo, arretado Zamorano Pe Arias arretador castellano, ya estoy tu reto cumpliendo En el palenque nos vemos Don Diego, donde bien presto te ha de pesar verte puesto Don Diego para qué hablas Obremos Creo que el lidiar dilatas, por ver si querrá tu suerte que vengan a socorrerte, y entretienes con bravatas Pues solo Dios era parte, traidor, para darte vida Pe Arias por maldad tan conocida el cielo ha de castigarte Don Diego tiemblas ya, vil Zamorano, de este encuentro que te di Lo golpea Pe Arias no huyes del que acudí, temeroso castellano Lo golpea también Don Diego Pues no lo sufrió la lanza, la espada hará el efecto Pe Arias pues con ella te prometo dar a Zamor a venganza Don Diego este golpe ha sido bueno Lo golpea Ríndete que estás vencido Pe Arias muerto si, mas no rendido, aunque estoy de vida ajeno Cae muerto Se dirige a los demás que contemplan el combate desde el muro Don Diego A los que estáis en Zamora, envía otro defensor, que este ya rindió el valor Arias que hay triste, hay funesta hora Aguarda, aguarda, Don Diego Diego Arias, salí al momento que el enemigo contento hace de mi escarnio y juego Tomad la lanza en la mano, presto salid de Zamora y vengad en esta hora a Zamora y vuestro hermano Vaya el cielo en vuestro amparo Don Arias Padre, tened esperanza que yo os daré la venganza si el cielo no me es avaro En el palenque Don Diego, estás satisfecho El final punto es llegado, do al retador el retado satisfará con el hecho Don Diego tú verás lo que granjeas en esta mercadería, que este es el último día triste en que tu muerte veas Don Arias Esta, muestra la espada, ha de ser quien lo haga Don Diego pues esa será tu muerte Don Arias ese encuentro ha sido fuerte Le da con la espada Don Diego pues de este abras mortal paga Lo golpea No vayas atrás, aguarda Don Arias no huyas tú, que yo aguardo Que en la ocasión no acobardo, que tu espada no acobarda Don Diego No, pues como caes tan presto Don Arias cayó del caballo Esa es toda la braveza No hay brío ya No hay fiereza Ya estás tendido en el puesto Se dirige a los demás que están en el muro A del muro Otro guerrero Enviad que sea más fuerte, que pueda vengar la muerte, del segundo y del primero Arias G O duro y soberbio trance Cielo, tan gran injusticia hay, que venza la malicia, y yo justicia no alcance Rodrigarias, ya es el día en que os conviene vengar dos hermanos y librar vuestra patria y honra mía Presentaos al enemigo, vel de la espada en las manos, sangrienta en vuestros hermanos Dal de dello el cruel castigo Enciendaos el corazón su muerte y vuestra memoria, y el cielo os dé la victoria como tenéis la razón Herrearía seguro voy, padre caro, en la justicia que tengo que vengaré, pues que vengo lo que ha hecho el cielo avaro En el palenque interpela a don Diego Áspero y cruel tirano que tan confiado estás, con muerte me pagarás la del uno y otro hermano Don Diego Esta, muestra la espada, será la respuesta porque así verás, cobarde, que aunque a venir fuiste tarde, verás presto muerte presta ¿Cómo te fue de este encuentro? Le da un golpe Herrearía si tú que sientes del mío Lo golpea Bate faltando ya el brío Don Diego es muy flaco ese recuentro Herrearias Veamos, pues, con la espada si resistes mi denuedo Lleere el caballo Don Diego Rodrigarias, ese es miedo Herrearias miedo en mí no tiene entrada ¿Cómo te vas retrayendo? Aguarda, no huyas tanto Don Diego deja el espanto No vayas así huyendo Don Diego Pues ahora lo verás Resiste este golpe fiero Lo golpea Herrearias hay Dios mío en quien espero Don Diego muerto en tierra quedarás El caballo en presto vuelo con furia desenfrenada me saca de la estacada más de él me arrojaré al suelo Seile el juez de Zamora desde el muro Juez No entréis, deteneos, don Diego, que del palenque saliste si al enemigo huiste Don Diego lo uno y lo otro niego Juez no es a qué está la señal No estáis fuera de ella puesto Pues, si estáis fuera del puesto, que huiste ese señal Don Diego Afuera los de Zamora, nadie me estorbe la entrada Juez de nadie os será otorgada Don Diego en quien tal braveza mora ¿Quién me podrá resistir? Que a todos meteré a fuego Juez Tened sosiego, don Diego Don Diego, queréos oír Don Diego No hay que oír, afuera, afuera Afuera gente retada Afuera, que con la espada haré por todos carrera Harías que el cuarto quiero yo ser, y vengar tres hijos muertos Doña Urraca quien tan grandes desconciertos Te fuerza, padre, a hacer Deja tan dañado intento Deja tan fiera intención Ablandete mi pasión y obliguete mi tormento Si nada puede mi ruego contigo, con quien me escudo, llévame a mí por escudo ¿En qué hiera el cruel don Diego? No me desampares, padre Si de ti me veo dejar ¿A quién me podré arrimar, huérfana de padre y madre? Harías que no me detengáis, señora Dejadme vengar la muerte de mis hijos, de tal suerte, que muera o libre a Zamora Don Diego Con vos y toda Zamora quiero lidiar juntamente Juez no podéis ni se consiente del fuero lidiar agora Vos del límite saliste si así no podéis lidiar que sea de determinar de los jueces que pusistes Cid Cese vuestra trabada diferencia Dejad las voces y el aplauso agora Fin tenga aquí por hoy la competencia Don Diego, y, de, os al real, vos, a Zamora Guardarseos a justicia, y la sentencia de cual parte es en esto vencedora saldrá de nuestro acuerdo proveído con rectitud, sin ser de nadie ofendido Harías que O injusto, o fiero, o riguroso hado Tan gran desdicha con mis ojos veo A tal extremo triste soy llegado sin que muerte me haga su trofeo Don Diego en que pude ofenderte, cielo airado, que acabar no dejaste mi deseo, en que viese esta lid fiera acaba con este brazo y esta fiera espada Vance Cuarta jornada Argumento de la cuarta jornada Juntos los jueces de Castilla y Zamora, después de muchas voces entre un juez de Zamora y el conde de Cabra, dan por sentencia por haber salido Don Diego Ordóñez de la señal, fuese libre Zamora, y la gloria del hecho atribuida a Don Diego Ordóñez Llegan con este acuerdo al muro de Zamora y, llamado Arias Gonzalo, el Cid le toma juramento, y a Don Diego Ordóñez que pasarán por la sentencia dada por ellos Juránlo ambos, y así se lo notifican a los dos Y, despedido el juez de Zamora, se va dando fin a la comedia Personas de la cuarta jornada Cid Rui Díaz Juez de Zamora Conde de Cabra Don Diego Ordóñez Arias Gonzalo Salen el Cid y los jueces de Castilla y Zamora Cid Claros varones, yo querría que en esto fuese el acuerdo vuestro pronunciado De modo que acabase el cerco puesto Y así el duro combate comenzado El caso ya os es claro, y manifiesto Como Don Diego en campo ha peleado con tres y los ha muerto, y que el caballo por fuerza de la raya fue a Sacayo Mandamos que la Lid se detuviese y que el combate áspero cesase hasta tanto que aquí se proveyese o que ha de ser, y visto se mandase A Don Diego hicimos que se fuese al real, y a Zamora se tomase Arias Gonzalo Y esto proveído, el parecer sobre este caso os pido Juez Caudillo invicto de español agente, sol de nuestra nación, terror del mundo Que parecer dará nadie al presente aguardándose el tuyo alto y profundo El mío, porque el bando diferente me envió por juez, será el segundo, oído el tuyo, y darse a corte y modo, de suerte que se acabe con bien todo Cid Según el fuero que se guarda en esto por ley inviolable en nuestra España, es que el que reta siempre esté en el puesto, si el contrario el lugar mismo acompaña Mas vimos que Don Diego salió de esto, aunque no pierde nada su hazaña, porque el caballo, viéndose herido, huyó sin poder del ser detenido Digo que me parece que le demos gloria del alto hecho que ha emprendido, y a Zamora por libre la dejemos de la traición que cometió Bellido Juez los de Zamora no lo obedecemos porque Don Diego el límite ha salido, y, pues salió, es vencido, y los retados, libres, y en su nobleza restaurados Cid Salir Don Diego de la raya afuera no debe a culpa suya atribuirse Si del caballo la veloz carrera lo sacó, como mal sintió herirse Antes, en este caso, se pudiera a Don Rodrigo haría sarguirse que fue cobarde, que hirió el caballo y al caballero no, por apartallo Juez Cualquier lid de a caballo trae consigo, porque destreza o bizarría se entiende, tirar el que es más diestro a su enemigo, el primer golpe a le cortar la rienda Mil ejemplos trujera en lo que digo con que Don Rodrigo se defienda, mas siendo vista bien su verdad pura, ser vencedor y libre le asegura Condéce ¿Cómo podía vencer si derribado fue del caballo de la llaga fiera que Don Diego le dio, y muerto ha dejado brío y vida en mitad de la carrera? Juez ¿Cómo puede vencer si fue sacado del límite y huyó la raya afuera? ¿No ves tú, noblecid, que esto es justicia? Condéce ¿No ves tú, Zamorano, que es malicia? Cuando a su culpa fuera atribuido, fuera razón, mas viste claramente que el caballo huyó, y él, advertido, se arrojó de él al suelo prestamente, por donde es justa la razón que pido y si no, dime tú que ley consiente que salga de Zamora y dentro viva quien al rey nuestro de la vida priva Juez Los de Zamora no supimos nada Condéce pues, ¿quién lo recibió dentro en su muro? Juez Una guarda fue en eso la culpada Condéce ¿Qué ejemplo distes con castigo duro? Juez Confundáis que no es justicia venir a lo que en esto es decretado Juez Visto bien mi derecho, es injusticia, y mi consejo en todo es agraviado Condéce pues el mío dar fin por lid, codicia Juez El mío no está de ella desviado Condéce Donde vengamos a las manos Juez Sus, vengamos, que aparejados para todo estamos Seil Don Diego Don Diego Donde se sufre, ilustre ayuntamiento, que se me impida no acabar mi guerra, con tan expreso y duro mandamiento que a la victoria el paso se me cierra Si había desde hacer tal mudamiento, si dar favor a la perjura tierra ¿Para qué me mandastes los retase y, para no hacer nada, armas tomase? Muerto vuestro señor, vuestro rey justo Tal venía al pueblo infame se concede ¿No veis que me agraviáis, y que es injusto que piedra en yesta sobre piedra quede? Yo voy a darlle fin, que este es mi gusto, y esta es razón que muerte horrible herede La gente desleal que así dio muerte a su señor, su rey, y de tal suerte Cid ¿A dónde vais, Don Diego, presuroso? Que no está dado asiento en lo que pide vuestro hecho, que a todos es dudoso que a una razón dada, otra lo impide Salíos allá, aguardá, y tened reposo mientras sea justa y por razón se mide la causa, y no hagáis en contra de esto Don Diego yo lo obedezco, y pido que sea presto ¿Veis? Cid Zamorano juez, ya es demasía repugnar lo que pido que se haga Juez gran Cid, no es tan injusta mi porfía Cid si es, y ya es razón se satisfaga con que podéis pagar la alevosía que cometistes Juez Eso no nos llaga Cid no Pues tened por bien mudar intento Juez que he de mudar, si es ley la que sustento Condece honra os hacemos en hacer que sea libre Zamora, que, su culpa viendo, no es digna de perdón, mas como arrea darle el castigo que merece horrendo Juez pues acabese el reto por pelea, que por verse ya en ella están muriendo los que salir las treguas les impide hacer lo que su ánimo les pide Condece Que vana confianza, que locura os llama a perdición tan conocida Juez más, quien vuestro partido os asegura Condece quien Quien no dejará hombre vuestro a vida Juez de otro modo será en la guerra dura Condece si será cuando sea destruida toda Zamora Juez ¿Y eso quien lo firma? Condece quien Está, mostrando la espada, y ésta lo quiere y lo confirma Cid Alto, Conde, parad Juez, Teneos Condece mejor será empezar por esta parte Juez quizá verás contrarios tus deseos Condece en que, traidor ¿Qué empresa es acabarte? Juez no tienes tú más gloria ni trofeos Condece no, traidor Juez No, cobarde Cid Pues, de esta arte os pondré en paz Afuera, Zamorano Y vos, Conde, caudillo castellano Yo quiero que esto acabe, y tú no impidas lo que es tan justo, y ven en lo que pido, que es derecha justicia, si admitidas son las leyes Juez Por ellas me he regido Cid Si por ellas te riges, si entendidas son de ti, serás de las concluido Venza don Diego y líbrese Zamora, que así restaura el nombre de traidora Juez Yo concedo, gran Cid, lo que has mandado y prometo cumplir con juramento Cuanto en aquesto fuere decretado y Zamora me da consentimiento Cid Con esto es por entrambos confirmado, y mi fe en la ocasión misma os presento Fírmese luego el pacto Juez Yo lo firmo Cid Yo lo afirmo, lo firmo y lo confirmo Se dirige a don Diego Ah, don Diego, vení Veréis ahora la sentencia que en esto está ya dada, y lleguemos al muro de Zamora donde quiero que sea pronunciada En el muro de Zamora desde arriba o desde abajo están todos los personajes Don Diego déjame, o claro Cid, a esta traidora gente acabar con esta fiera espada Venguemos nuestro rey, que aún no se venga cuando por tierra todo el pueblo venga Cid ¿Quién está al muro? Hola ¿Oís de arriba? Arias Geo Poderoso Cid Yo estoy aguardando el acuerdo de Aquestal y de Esquiva Y el parecer en ello deseando Cidarias Gonzalo, ilustre, a quien no priva el cielo de valor tal, que, mirando el tuyo, iguala a todos los pasados y presentes que son más celebrados La causa de Zamora ha sido vista con ánimo tan puro cual conviene para dar fin a la cruel conquista que con aqueste parecer lo tiene Es menester que cada cual desista de su derecho, y porque bien se ordene el nuestro, ambos nos juren al presente de cumplir nuestro acuerdo llanamente Arias Geo Yo, por la ley de noble caballero, prometo, y llamo al cielo por testigo en esto que pedís y jurar quiero, y al mismo Dios en su presencia digo, de cumplir llanamente y por entero lo que acordastes, hora sea castigo, hora sea perdón, y esto aseguro Cid y vos, don Diego Don Diego Yo lo mismo juro Cid Claros varones, viendo la sangrienta batalla entre don Diego, que ha retado a Zamora, y teniendo bien en cuenta todo lo que sobre ello ha resultado, fallamos, por lo visto, que sea exenta Zamora, y a don Diego le sea dado nombre de vencedor Y así acordamos lo dicho, y por acuerdo lo firmamos Y tú, a quien Zamora dignamente envió a cobrar su clara fama, te vuelve a tu reposo, que es decente admitir el descanso que te llama, que ya la pura luz que da el oriente nos falta, y por el mundo se derrama la oscura sombra, y con a que esto iremos a descansar, y fin a todo demos Fin de la narración, la muerte del rey don Sancho y reto de Zamora, de Juan de la Cueva